Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en el último día de la semana y es viernes. Muy bien, estamos en el último día porque vamos a los lunes, martes, miércoles, jueves y hoy estamos en viernes. Muy bien, vamos a saludarlos, ¿les parece? Empezamos. Buenos días, duendes, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo a la amistad, ¡qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos, ¿cómo están? Mis duendes, ¿cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, mis amores, estamos en viernes y hoy tenemos muchas actividades para realizar. El día de hoy vamos a aprender a hacer espirales. Espirales, así como se dedica. Espirales, ¿ya? Vamos a hacer espirales, ¿sí? Y también vamos a trabajar un dragón. Vamos a hacer nuestro dragón. ¿Se acuerdan que durante la semana hemos hablado sobre la cultura china? Pues seguimos trabajando en nuestra unidad número 3. Y estamos ahora trabajando la cultura china y nuestro título del tema es sombras y dragones. Y hoy día vamos a hacer un dragón con material reciclado, mis amores, ¿ya? Muy bien, así que ahora vámonos con la primera actividad. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es el... quinto día de la semana. Muy bien, día viernes. Y para no olvidarnos vamos a cantar nuestra canción. ¿Están listos? Sí. Una, dos, tres. Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín. Pirulín, pirulín. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Viernes. Muy bien, esta semana ha pasado muy rápida y hemos hecho actividades muy divertidas. Espero hayan cumplido con todo. Y espero les haya gustado nuestro taller de ayer, del día de ayer de cocina. Muy bien. Los materiales que vamos a usar el día de hoy son fideos. Los que tengan, fideitos. Algún cereal quizá que tengamos en casa o algún grano. Yo tengo porotos. ¿Qué color son mis porotos? Negros. ¿Quién ha comido porotos? Que levanten la mano. Muy bien. Pegamento, marcador, tijera y un hilo, lana que tengamos. Yo tengo aquí una colita de rata. Muy bien. ¿Ya estamos todos listos? Vamos a sacar nuestro cuaderno en casa. Hasta que estén alistando su cuadernito en casa, les voy a mostrar una nueva figura. Miren. ¿Qué figura es esta? A ver, necesito que todos se acerquen a la pantalla y con el dedo índice vamos repasando. Sin tocar la pantalla. Muy bien. Siempre de adentro hacia afuera. ¿Qué es? ¿Quién sabe qué es? Muy bien. Son espirales. Excelente. Son espirales. Tienen forma circular. ¿Verdad? Vamos a levantar nuestro dedito trabajador. Todos con el índice arriba. Vamos a poner un puntito. Tic. Dibujamos en el aire. Un puntito. Tic. Y hacemos nuestro espiral. Una, dos, tres. De chiquito a grande. De chiquito a grande. Muy bien. Una, dos, tres. De chiquito. Más grande, más grande, más grande. Muy bien. No se van a olvidar. De chiquito a más grande. Ese es un espiral. Empieza de pequeño a más grande. Este puede ser más grande si mi hoja fuera más grande también. ¿Entendido? Acá tengo otros. Estos son espirales pequeñitos. De la misma forma. De pequeño a más grande. Muy bien. Aquí vamos a dibujar otro. De pequeño a más grande. ¿Ven? Y puede seguir creciendo. Depende del tamaño que ustedes quieran. No vayan a olvidarse. Son espirales. En su cuadernito en casa necesito que dibujen tres espirales. Como está acá. Uno, dos, tres. Tres espirales. Vamos a dibujar en nuestro cuadernito en casa. Excelente. Ahora vamos a trabajar con nuestro cereal o nuestros granos que hemos escogido. Muy bien. En mi espiral yo voy a poner pegamento alrededor. Pegamento. Y voy a colar mi cereal o mis granitos uno por uno. Vamos a trabajar, chicos. Uno por uno. No se olviden usar su pinza. Necesitamos que usen la pinza para sacar. Estos deditos tienen que trabajar. Muy bien. Trabajan nuestros deditos. Tienen que trabajar. Muy bien. Chicos, así es como tienen que quedar. Pero tiene que secar. Así que vamos a esperar a que seque mientras hacemos nuestro otro trabajo. Acabamos de realizar tres espirales pequeños. Tres. Necesito que en otra hojita hagamos uno. Pero grande. Una espiral grande. Muy bien. En casita podemos poner pausa el video y seguir. Vamos a agarrar un pedacito de nuestro hilo o lana que tengamos. El que hayamos escogido. Muy bien. Y voy a agarrar mis fideitos y voy a hacer ensarte. Voy a ensartar. Voy a amarrar el primer fideo para que los demás fideitos no se salga. Así. Ven. He amarrado mi primer fideito. Con la otra punta voy a empezar a ensartar. Muchos fideitos voy a empezar a ensartar. Hasta hacer una tira larga. Un gusanito. Una vez que yo haya acabado de hacer mi ensarte, voy a pegar igual que el otro. Voy a poner pegamento alrededor de mi espiral. No se olviden que siempre se empieza de adentro. Alrededor de mi espiral voy a poner pegamento y encima nuestro fideito. Vamos. Una vez que ya hemos terminado de hacer nuestra tirita, así nos tiene que quedar. Vamos a colocar en nuestra espiral. de adentro hacia afuera. Qué divertido. Parece un gusanito. Un gusanito muy largo. Ustedes tienen que hacerlo más bonito. Con mucha paciencia. ¿Está bien? Con mucha, mucha paciencia. Y así nos tiene que quedar nuestro espiral. Así. Igual tienen que esperar a que seque. Muy bien chicos. Espero les haya gustado nuestras actividades del día de hoy. Ok. Todavía falta que seque un poco mis espirales pequeñitos. Los pequeñitos. Vamos a dejarlos para que sequen. Espero les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos el día lunes por Zoom. Chao amor y los quiero mucho. Chao papitos. Chao profe Ceci. Sí. Ahora comenzaremos con nuestra actividad. Vamos a realizar líneas o trazos semicirculares. Fíjense bien. Hacia arriba, hacia abajo. O como lo hemos manejado. Superior, inferior. Y además vamos a realizar espirales. Es. Fíjense. Espirales. Espirales. De un lado y del otro. En ambos sentidos. ¿Podemos trabajar con colores? Sí. Lo vamos a empezar a hacer de acuerdo al sentido que nos indica la flecha. Fíjense muy bien. Si la flecha está abajo, quiere decir que debemos ir hacia arriba. ¿No es cierto? Y vamos a ir trabajando cada uno de nuestros ejercicios de esta manera. Fíjense. Vamos a ir trabajando uno por uno. Procurando no salirnos de la línea punteada. Vamos a hacerlo bonito, con calma y con paciencia, mis amores. Muy bien. Vamos a seguir trabajando con colores. Fíjense que ahora voy a hacer este y voy a empezar en el centro. Y cada vez voy a ir haciendo más grande mi círculo. Fíjense. Más grande. ¿Han visto? Ahora vamos a hacerlo otra vez. Fíjense. En el otro sentido, la espiral. Eso. Así, de esa manera. ¿Están viendo? Sin soltar el lápiz. No se olviden de eso. Es importante. Si lo voy a hacer por pedazos, no va a funcionar. Porque ese no es el objetivo. Además, que tengo que agarrar de esta manera mi lápiz. No puedo agarrar así. Mucho menos así. Porque ya soy un niño grande. Ustedes mismos me lo dicen siempre. Entonces, vamos trabajando de esta manera. Sin salirnos de la línea. Acuérdense. Lo voy a hacer lento por la línea. Siempre por las líneas. Por las líneas. De esta manera. Así. ¿Han visto? Ahora voy a hacer otra vez trazo semicircular. Y otra vez trazo semicircular. De diferentes colores. Como estamos bien. Todos los colores que tengan en la casa nos sirven para trabajar. Podemos hacer rojos, amarillos, verdes, naranjas, rosado, morado. ¿O no es cierto? Violeta o púrpura. Es el mismo color. Ahora me dirán. Profe, yo quiero hacerlo negro. Perfecto. También lo puedo hacer negro. Todos los colores nos sirven para trabajar. De un lado y del otro. Muy bien. Muy bien, mis amores. Y ya estamos terminando con nuestra actividad. Fíjense. Sin soltar el lápiz. ¿Ya? Bonito y con cal. Muy bonito van a trabajar mis pequeños duendecitos. Ahí está. Con eso hemos terminado. Muy bien. ¿Cómo nos ha ido con las espirales? Eso. Muy bien. Con la próxima y ya vamos a apuntar a hacer las espirales. Practicamos. Apuntamos y empezamos. Movemos el dedito y así, grande, grande, como círculos. Pongamos desde el centro y vamos haciendo círculos. Grandes, grandes, pero continuos. Esas son unas espirales. Muy bien, mis amores. Espero que les haya quedado muy lindos sus cuadernos. Ahora, nos vamos a la manualidad. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Les agradecemos a los papitos porque han analizado nuestro material. Así que, vámonos a la actividad. Muy bien, chicos. Ahora vamos a realizar un dragón. Para nuestra manualidad vamos a necesitar maples, un solo mape de huevos. Vamos a necesitar tres conos o rollos de papel higiénico, dos tiras. Fíjense, aquí están dos tiras de papel. Pueden ser más o menos de dos centímetros de ancho. ¿Ya? Dos tiras de papel. Pintura blanca, roja, verde, pegamento, marcador, ¿sí? Y tijeras. Porque vamos a utilizar nuestras tijeras para cortar el mape. Además de dos palitos. Pueden ser palos de brocheta. Fíjense, aquí tengo dos palitos. Si no, pues lo podemos hacer con lana. No hay ningún problema. Ya les voy a explicar más adelante cómo vamos a trabajar. Ahora, lo que necesito primero es que cortemos nuestro maple. Así como esto. Dos de cada uno. Vamos a necesitar tres de estos que tienen dos maples o dos huevos. ¿Sí? Y uno suelto. Fíjense muy bien. Y uno suelto. Después vamos a necesitar... Fíjense, aquí tengo un maple. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero este seis es la mitad. Es decir, que es el borde del maple. Fíjense, yo lo he cortado. Es el borde del maple. Entonces, contamos ese y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya lo tengo cortado. Voy a contar hasta tres y voy a dividir. Voy a tratar de doblar. Si se le rompe, no hay problema. Fíjense. Aquí arriba le hice un pequeño recorte para poder apretar y colar en ese lugar. Cosa de que nos quede así la boca del dragón. ¿Están viendo? Y le hice unos piquitos en este lado. ¿Ya? Lo estoy explicando de esta manera por el tema de tiempo. Pero ustedes lo van a hacer en casita con más calma. Lo que hice fue, abriendo el maple, corté esta parte y corté la división del maple. Contando tres a un lado y tres al otro. Y fácilmente se puede doblar. Entonces, lo que vamos a hacer es colar. ¿Ya? Lo voy a hacer esta vez, mis queridos niños y papás, con silicona. ¿Por qué? Porque obviamente va a hacer más rápido el proceso. Ustedes en casita lo pueden hacer con mucha calma. Con carpicola, no hay ningún problema. Por el tema de tiempo, les vuelvo a explicar. Yo lo estoy haciendo con silicona. Si alguno de ustedes va a manejar la silicona con ayuda del papá o de la mamá. Les pido por favor que se cuiden mucho. Mejor si los papitos ayudan en esto, por favor. Para evitar que los niños puedan tener algún accidente. Por ejemplo, quemarse. Ya que la silicona caliente es muy fuerte. Muy bien. Ya está pegado. Fíjense. Mientras esto va secando, vamos a escoger uno de estos. Y lo vamos a pintar, ¿ya? Lo vamos a pintar porque van a ser los ojitos de nuestro dragón. Entonces lo van a pintar con un pincel. Fíjense bien. Si no tengo pintura blanca, puede ser amarilla en caso de que no tengamos blanco. Ya lo vamos a pintar lo mejor que podamos. Así como están viendo. Y vamos a dejar que seque para después poder dibujar los ojitos. Entonces vamos a necesitar que seque por un buen rato. Ya, mis amores. Con mucha calma y mucha paciencia vamos a ir trabajando esto. Fíjense. Con calma. Así como lo están hirviendo aquí. Ya, si ustedes no quieren pintar con la mano, pues pueden trabajar con el pincel. Pero si quieren pintar con los dedos, también lo pueden hacer. Ya. Así. ¿Ven? Lo importante es que la parte de adelante quede bien pintada para poder dibujarle los ojos. Así que ahora voy a dejar mi pincel por aquí y voy a dejar que esto seque. ¿Ya? Que vaya secando mientras nosotros empezamos a trabajar lo demás. Voy a unir estas dos tiras de tal manera de que sean largas, 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 para que podamos trabajar la parte de la cola. Fíjense. Lo voy a unir ahí. Y en un extremo voy a hacer una tira así. Acuérdense que las tijeras las debemos utilizar siempre con la supervisión de un lado. ¿Se fijan? Ya está. Se ha manchado mi papel. No se preocupen. Todo tiene solución. Y vamos a ir pegando de esta manera. Entonces voy a colocar nuevamente silicona. Y ya. Ahí ven. Y lo voy a pegar. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya están viendo? Muy bien. Vamos a dejar un poquito de espacio y vamos a colocar nuevamente otro. Lo voy a dar la vuelta para que ustedes lo puedan ver. Ahí viene. Muy bien. Otra vez voy a colocar el pegamento. Y vamos a pegar con mucho cuidado, evitando no quemarnos. Fíjense. No quemarnos. Vamos a ir dejando poco a poco que vaya enfriando. Ahora vamos a pegar la segunda parte, que es esta, ¿no? Igual. Colocamos nuevamente silicona. Así. Y vamos a pegar. Y ya está. Ya están las tres partes pegadas. ¿Sí? Ahora vamos a pegar estas aquí. Vamos a pegar una aquí, otra aquí y una aquí. Muy bien. Muy bien. Pero antes queremos que sea así talar. Vamos a cortar una tira más para poder unir la cabeza. Entonces voy a cortar una tira más. Como les dije, más o menos debe tener dos centímetros de ancho. Y vamos a unirla con la cabeza. Aquí. Ya. Ahí está. Con mucho cuidado de no quemarnos. Mejor si lo hacen mis amores en casita solamente con carpicón. Ya. Ahí está nuestro dragón. Fíjense. Ya casi, ¿verdad? Ya casi tiene forma de dragón. Ajá. Muy bien. Y ahora vamos a volver a nuestra cabecita. ¿Ya? Ya está nuestra cabecita. Y vamos a pegar aquí. Fíjense. En esta parte. Para que se pueda mover. ¿Ya? Entonces vamos a colocar mucho pegamento. En esta parte. Así. Como estamos viendo. Y vamos a pegar. Vamos a tratar de calcular el mismo ancho. No se olviden. El mismo ancho. Ahí está. Ya está. Si ustedes quieren pueden pegar un poco más separado. Para que tenga mayor movilidad del dragón. Ya. Para reforzarlo voy a dar la vuelta y voy a volver a pegar. ¿Ya? Fíjense bien. Ahí está. Y ya casi tengo mi dragón. ¿Han visto? Es mi dragón. Muy bien. Ahora vamos a pegar aquí arriba. Igual. Con mucho cuidado de no quemarnos. Evitando quemarnos. Vamos a pegar. Las partes de nuestro dragón. Y presionamos. Tenemos una. Vamos a colocar nuestras cinturas por acá. Ya. Vamos colando la otra parte del dragón. Igual. Siempre presionando. Ya. Recuerden que si ustedes lo van a hacer con carpicola. Pues tienen que tener un poco más de paciencia. Y colar con mucha, mucha carne. ¿Ya? Ahí estamos. Ahora voy a pegar el último. Fíjense. Este último lo voy a cortar un poco más. Ya. Esta parte. Y les voy a pedir a mis papitos que cada vez que cortemos el maple. Pues nos puedan ayudar. Porque esta vez sí necesitábamos de mucha fuerza. Ya que los maples de huevos son muy duros. Muy duros. Entonces necesitamos ayuda. ¿Ya? Por favor. Vamos a ver que el maple sea fácilmente moldeable. ¿Por qué? Porque hay algunos que son muy duros. Pero ustedes los papitos tienen mucha fuerza. Así que yo sé que vamos a poder trabajar con nuestros niños sin dificultad. Ahí está. ¿Ya? Y ya lo tenemos. Fíjense bien. Ya lo tenemos. Así de presionado. Muy bien. ¿Han visto? Ahora vamos a pasar a pintar. Ya vamos a pasar a pintar. Fíjense que vamos a pintar esta parte de los dientes rojos. No necesitamos mucha pintura. Así que si ustedes quieren, pueden hacerlo con marcador. Así. Miren. Si ustedes quieren. Y si no, pues podemos pintarlo con nuestras pinturas al dedo. Y si no tenemos, pues con témperas o acuaderas. ¿Ya? Entonces voy a utilizar un poco de rojo para pintar esta parte de aquí. Ahí está. Vamos a poner nuestro color de la pintura. Y vamos a seguir pintando. A ver cómo nos va quedando nuestros dragones. Les voy a pedir que me manden fotos de sus dragones chinos. Estos dragones son muy importantes dentro de la cultura china. Porque eran considerados como deidades. Ya les voy a estar explicando. ¿Qué eran esas palabras tan raras que utilizamos? ¿Verdad? Ya les voy a estar explicando. Fíjense. No necesito pintar todo el mapa. Vamos a pintar un poco. Aquí. Uy, la pintura está muy fuerte. Aquí en esta parte de su boquita. Otra vez, un poco más. Ahí tenemos un poco más de rojo. Así. Muy bien. Y ahora vamos a darle el último toque que va a ser verde. Fíjense. Aquí abajo vamos a pintar verde. ¿Están viendo? Verde. Así. No lo estamos viendo. Verde. Ahí estamos. Muy bien. Verde. Fíjense ahora que lo voy a dar la vuelta. Y le voy a dar unos pincelazos. Así como ve. De un lado. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Así como ve. Y lo mismo voy a hacer por arriba. Ya estamos. Fíjense que bien nos está quedando. Vamos a continuar con un poco de rojo. Y vamos a hacer lo mismo en cada uno de los dientes del dragón. De la parte del lomo del dragón. Así como ven. Estoy agregando con mucho cuidado para no mancharme. Fíjense bien que no me he pintado todos mis dedos. A pesar de que estoy con un pincel. No estoy pintando todos mis dedos. Entonces espero que en casita pase lo mismo. No se estén pintando todos sus dedos. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo van a pintar mucho más lindo que la propia Cés. Porque ustedes trabajan mucho más bonito que la propia Cés. ¿Verdad? Así que voy a ver qué tal trabajan sus dragones. Me van a enviar fotitos. Y a mis papitos agradecerles por toda la colaboración que tuvieron en esta semana. Por toda la disposición y la paciencia de todas las actividades que hacemos la profe Miele y yo. Aquí está nuestro dragón. Ahora van a ver su carita. Lo que queremos es darle muchos toques de rojo. Pero no necesariamente tengo que pintar todo. ¿Ya? No necesariamente. Porque la idea es que se vea que también está hecho de material reciclado. Fíjense que con material reciclado se pueden hacer infinidad de cosas. Muy bien. Ya casi está listo nuestro dragón. Y ahora vamos a colar sus ojos. Fíjense. Ya está casi seco. Así que vamos a poner pegamento nuevamente. Y vamos a colar los ojos del dragón. Ahí está. Y voy a levantar así para que puedan ver dónde estoy pegando los ojos del dragón. Ahora van a ver cómo se ve ese dragón. Porque va así. Es un dragón. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me falta? Me falta pintar un poco de su lengüita. Fíjense aquí adentro. Un poco de su lengüita. Así. Muy bien. Y ahora me falta colocarle las brochetas. Aquí tengo las brochetas. Voy a punzar. Y esto vamos a necesitar sí o sí ayuda de los papitos. Voy a pinchar de esta manera. De tal forma de que logre traspasar. Ya. Lo voy a hacer en el segundo cono. Fíjense. En el segundo. Así. Una vez que esté listo, pues voy a colocar un poco de pegamento para que se pueda quedar adherido nuestro, nuestra brocheta. Fíjense. Voy a perforar y lo voy a dejar ahí. Ya está. Y voy a hacer otra en la parte de la boca del dragón. Ya. En la parte de la boca del dragón. Más o menos a esta altura. Ya. A esta altura. Entonces, voy a perforar otra vez. ¿Sí? Igual. Voy a colocar pegamento. Y ahora sí voy a introducir con mucho cuidado, mis amores. Si los papitos nos ayudan ahí, mucho mejor. Fíjense. Y así está mi dragón. ¿Han visto? Ahí está mi dragón. Es un dragón chino. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Qué le falta? Le faltan sus ojitos. Vamos a hacerle sus ojitos. Con la ayuda de un marcador negro, voy a trazar, como ustedes ya saben, semicírculos. Fíjense, semicírculo. Así. Un semicírculo. Y vamos a hacer otro aquí. Todavía está un poco fresca la pintura. Esperemos que se logre encontrar. Ahí está. Son los ojitos de mi dragón. ¿Vieron? ¡Qué lindo! Muy bien. Con esto hemos terminado. Espero que les haya gustado mi dragón. ¿Qué tal? Miren lo que me quedó. ¿Me quedó lindo? Espero que les guste, mis amores. Y espero que lo hayan hecho ustedes también. Ya saben que todo lo que nosotros hacemos, pues es con mucho cariño. Y la idea es que ustedes aprendan. Fíjense que ahí va mi dragón. Fíjense. ¿Se acuerdan que faltaba que sequen los ojitos? Pues ahí lo tienen. Ya secaron esos ojitos y ahora se ven muy bien. Muy bien, mis amores. Con esto hemos terminado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Pónganse muy bien. Hagan caso a la mamá, al papá. No se olviden de ser responsables. No solamente con las tareas de la propia Cecil, la propia Emilia. También con sus cosas. Ordenar los juguetes, ayudar a guardar la ropa, ayudar a la mamá en la cocina. Colaborar y cooperar también cuando pueda poner los cubiertos, los vasos, etc. Todas esas cosas, mis amores. No se olviden de lavarse las manos siempre, todo el tiempo. ¿Ya? Yo me quedo con mi dragón jugando y espero que a ustedes les vaya muy bien. Adiós.